Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Bueno gente, ¿estáis cansados de beber con gas? ¿Tenéis gases y no sabéis ya que os puede quitar la sed? Tengo la bebida y la solución amigos. Es ZDreams chicos, me van a patrocinar un tiempo en el canal y espero darles una buena respuesta. Así que nada gente, si queréis y lo necesitáis, aquí está vuestro amigo Yakuza Australia ZDreams amigos. Solo los envíos van a toda Europa chicos, en América todavía no ha llegado, pero si vais a la página, hay un apartado donde podéis solicitar el envío y os dirá lo que os cuesta. Es una bebida que son 30 tomas, va con agua, se toma muy fría y te da energía, tiene cero azúcares, está súper buena y a mí me encanta. Os voy a decir un poco que lleva porque tuve el otro vídeo que hice, tuve un fallito y quiero hacerlo bien. Venga, lleva taurina, cafeína, andrida, cloruro, vitamina C, vitamina E, vitamina B6, B2, B1, vitamina A, vitamina K, vitamina D, vitamina B12. Bueno chavales, tiene de todo, así que nada gente, si estáis cansados de beber y no os hacía nada, esa es vuestra bebida. Os voy a enseñar como es, es un bote de este tipo chicos, ahora vamos a ponerlo bien por aquí. Es un bote, son 30 tomas, viene unos polvitos, con una monodosis, que os la voy a enseñar ahora mismo. Viene este cacito, le echáis un litro de agua, le echáis un cacito, lo removéis bien, le echáis un par de cubitos de hielo y de primera. Y luego aparte chicos, viene también con este botijo para que te lo tomes como en condiciones, ¿vale? Para la gente que es patosa bebiendo, trae incluso un colador y un veedor para que cuando le pongas el hielo, te traigas el hielo. Y nada gente, lo metéis, pum pum, fresquito y mientras jugáis un poquito, pipa pipa y a disfrutarlo chavales. Os voy a dejar los enlaces en la descripción y los dejaré también a mitad vídeo me imagino. Y nada chavales, que comprarlo con mi código, tenéis un 10% de descuento y envío gratis, ¿vale? Nos vemos amigos, muchas gracias y saludos. Postdata a los haters, que os den por culo.